Estamos en el barrio Piratón con algunos beneficiarios del comedor ubicado acá en este sector, el comedor Ramírez, y hoy hay una información por parte de los beneficiarios de acuerdo con el comedor. ¿Qué les han dicho, señor líder Gregorio? Pues nos informan de que el comedor se le terminó el contrato a las personas que trabajan, que preparan los alimentos e integración social, no se ha pronunciado. Entonces necesitamos nosotros los usuarios saber cómo va a quedar el comedor, porque eso es una ley y un derecho que tenemos todos los adultos mayores, ya que nos tienen arrumados, llevamos un año y hasta la presente, el bono alimentario no llegó sino dos veces. Y aquí habíamos 770 abuelos en la localidad de San Café, aguantando hambre.